¡Lava! ¡Muy rico allí! ¡Fresas! ¡Me hacen muy feliz! Yay, 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 fresas encontré Yay, 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 fresas comeré Yay, 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 fresas encontré Yay, 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 fresas comeré Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Moras! ¡Me hacen muy feliz! Yomi, 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 moras encontré Yomi, 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 moras comeré Yomi, 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 moras encontré Yomi, 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 moras comeré Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡Me hacen muy feliz! ¡Arándanos! Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Oh! ¡Un jabalí! ¡Hay que correr de aquí! ¡Corre, corre, 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 corre ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A que mi mamá! ¡Corre, corre, 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 corre ya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A que mi mamá!